Hola Mario Magda, momentos para Ecomedios. Ciertamente son instantes, son momentos, no tienen que enhebrarse unos con otros. Van, vienen, son vientos, son brisas. Fuimos a ver en preestreno mi obra maestra, dirigida por Gastón Duprat, el mismo director, los mismos directores junto con Mariano Cohn, uno es productor, otro es director, o alternativamente uno es el otro, y después el siguiente función. Mi obra maestra es un film extraordinariamente interesante, es el autor de El ciudadano ilustre, donde ganó como mejor actor Oscar Martínez en el Festival de Venecia. Bueno, es un, es una historia muy singular, muy, con las tintas muy cargadas, muy, de actores, y sobre todo de, de un sentimiento que va a terminar por impregnarlo todo, y que no ha sido suficientemente explorado, quizá en Cowboy de Medianoche, ¿recuerdan? John Boyd y Dustin Hoffman, por ejemplo, la amistad, la amistad inquebrantable entre dos personas. La amistad tal vez pueda juzgarse como superior al amor. El amor, bienvenido siempre, por supuesto, pero debe estar, exige atención, cuidado, temores, y cómo está y si llamó y está todo bien. La amistad no, se da por descontado. Es lo que ocurre en mi obra maestra, la película que veníamos a comentar y que va a ser un gran éxito. Es el corazón que late, caliente, junto con Luis Brandoni, con Guillermo Franchella, con la admirable Andrea Frigerio, que realmente lo hace de manera formidable, ese corazón que late es la amistad. Es un film sobre la amistad. Los demás pueden, pues, y con todo, derecho a juzgar la luz, el tiempo, el ritmo, la narración, pero de manera inalterable e invencible, lo que está ahí, y Refulge es el primer actor o la primera actriz de mi obra maestra, La Amistad.